Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Comienza otro choque de la Superliga en Turquía. Veremos despliegue de habilidad sin igual. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación. Ese era en pantalla. En Vallenian. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ojo con esta que es buena. Gol, gol. Apenas comenzamos todo esto. Ya abrieron el marcador. Uno a cero. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Tú nos perd dr over. authentication. Está solito para marcar hoch. Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante La tiene Stamboli Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Se ha terminado el dominio Ahí se miren el ataque Pinta bien esta Pero esto que no prospera Estaba pidiendo por apoyo Seguí los tiene Acá dando lecciones de quien manda Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Ahí se viene y si se ni menos clava En Vallenian Y este es el final del primer tiempo Mario creo que hoy se ha levantado Con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha Se mueve Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Mantiene la pelota y se acerca Ahí llega la ayuda Aguanta bien esa presión La cuida Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Cambia de dirección Aplausos Aplausos Que herar intervención Se puede venir el empate Atento aquí ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayuel del empate! ¡Está todo igual, igual! Bueno Fernando La verdad Tuya, mía Tuya, mía Esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Y la pizarra por ahora Uno a uno Se está animando Para irse arriba Hay opciones de contra Estupenda la acción Para quedarse con el balón Defiende bien para recuperarla Pueden robar la pelota Se acerca el final Se acerca el gol Que les puede dar el triunfo A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Atento que se viene ¡Qué bien ha defendido! Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Este pase tiene potencial Quieren generar algún peligro Gran acción Para recuperar la pelota En su área Está levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Así el referí Señala el final De los 90 minutos Con el partido Igualado Ahí está todo listo Para el arranque del partido ¡Gracias! ¡Gracias!